. Investigadores del GNI colocaron un localizador en el coche de Puigdemont. . El vehículo en el que viajaba el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont llevaba un geolocalizador incorporado por los investigadores españoles en su camino de regreso a Bruselas desde Helsinki. Fuentes cercanas a la investigación han informado que 12 agentes del Centro Nacional de Inteligencias GNI se ocuparon de vigilar a Puigdemont desde Bruselas hasta Helsinki, un trayecto que hizo en avión el pasado jueves. Estos agentes fueron relevados después por investigadores de la Comisaría General de Información, que se ocuparon de vigilar al expresidente en su viaje de regreso a Bélgica en coche. . De hecho, los investigadores habían colocado previamente un dispositivo de geolocalización en el vehículo del expresidente, al que siempre tuvieron controlado, aseguran las fuentes. . . No obstante, ni los agentes del GNI ni los policías españoles intervinieron en la detención de Puigdemont, que se produjo el pasado domingo por la mañana en una autopista de Alemania, donde entró a través de la frontera con Dinamarca, tras abandonar Finlandia, donde había sido invitado para ofrecer unas conferencias. . Fue demasiado confiado el abogado penalista y ex agente del GNI Juan Rando ha asegurado este lunes que el expresidente catalán no detectó en ningún momento la presencia de un equipo de seguimiento, que habría incluido un dispositivo de geolocalización en su vehículo, fue demasiado confiado. . En una entrevista en la COPE, ha considerado que, además de colocar un dispositivo de geolocalización en el vehículo del expresidente, sin colaboración sobre el terreno de un equipo humano la operación no habría dado resultado. . En su opinión, si el abogado de Puigdemont hubiera tenido alguna sospecha de que estaba siendo controlado no le hubiera permitido entrar por Alemania, que es un país con el que mantenemos relaciones impecables. . Fuentes de los servicios de inteligencia destacan que es fundamental en este tipo de operaciones, y más en el caso de la detención de Puigdemont, la colaboración internacional con otros servicios de inteligencia de países aliados y amigos, y concretamente ahora con Alemania, y con sus fuerzas de seguridad. . . . . Gracias por ver el video.